¿Qué hago, Pabrito? Hola, estamos a punto de salir de Argentina y no vamos a volver. ¿Estás contenta, Callao? No de salir de Argentina, pero sí de seguir adelante. Te tocaba, ¿no? Sí. Están Argentina, Chile, Argentina, Argentina, Chile. Parecía que estuviéramos cosiendo los Andes. ¿Qué se siente, Rey? Dejar... Y ya es la ruta nomás. Anoche era más especial. Ahí parado con todo el viento que subía por el valle desde Argentina hacia nosotros. Eso era más fuerte.